bienvenidos nuevamente a papelones boricuas en el que se dedica a traerte noticias entretenimiento de puerto rico y el mundo le puedes conseguir las redes sociales como papelones boricuas como siempre te digo si te gusta este vídeo compártelo con familiares y amigos si te gusta vamos a la noticia esto es para darle la lamentable noticia de que el experimentado periodista de guapa televisión efren arroyo pues falleció hace dos semanas estoy citando a su hijo de frente hace dos semanas mi papá tuvo un malestar físico él se aisló en su cuarto no sabíamos de él fuera de la casa donde vive con su esposa y mis dos hermanos hablé con él ayer porque me llegó a testear que se sentía muy mal relató el hijo efren a él previo a agregar que en esa última conversación su papá estaba optimista iba a ir al médico en el día de hoy lamentablemente en el día de hoy se levantó se bebió un jugo parece que se quedó dormido y ahí falleció no tenemos más datos de qué pudo haber sucedido se le harán las pruebas pertinentes a ver si fue cobit agregó los síntomas que se exhibía eran de catarro nunca imaginamos que iba a pasar esto porque era como cuando tienes catarro normal indicó previo a asegurar que su progenitor siempre fue una persona saludable sobre cómo desea que su padre sea recordado manifestó el público tiene que decidir eso siempre fue un hombre de pueblo y lo que le y lo que le gustaba como decía él era el servicio público en la empresa privada esto es algo que nos duele como familia estamos unidos como periodistas tratamos de emular las cosas buenas que tuvo y que aportó al país a su vez como hijo lo recordará como un excelente padre un hombre que siempre me aconsejó siempre me dijo la verdad no porque fuera su hijo en el periodismo me enseñó desde abajo en la televisión cubrir con mi papá para mí es un mal día cerca de la una y media derivó personal de la funeraria eres quien se haría cargo de las esequias fúnebres y pues hoy el canal 4 guapa televisión tendrá programación programación especial con verdad recordando a efraín así que esto ha sido todo por este vídeo nos vemos en el próximo familia bye y